El 18 de abril, cuando Daniel Ortega ordenó un ataque de sus huestes a la manifestación contra las reformas a la seguridad social, que se desarrollaba de forma pacífica en Camino de Oriente, los periodistas fueron uno de los principales víctimas de la violencia oficial. Las huestes de Ortega pusieron en peligro la vida de periodistas que cumplían con su derecho a informar a la sociedad. Los colectivos fanatizados del gobierno que actúan en la impunidad agredieron con brutalidad a nuestros colegas Julio López, Alfredo Zúñiga, René Cuadra, Carlos Herrera, Néstor Arce, Maydor Salazar, Ricardo Salgado, Roger Sánchez, Melisa Aguilera, Roy Moncada y Emiliano Chamorro. A esa política oficial de intimidación se unió la censura a medios de comunicación independientes, tras la orden de Telcor de retirar de la señal de cable al menos cuatro canales de televisión, violentando los preceptos constitucionales de libertad de prensa y de expresión en una medida típica de satrapías dispuestas a pisotear los derechos humanos de su población. 100% Noticias fue el medio más afectado por la censura de Ortega al ser retirado del aire sin explicaciones durante varios días, afectando directamente a otros colegas como Luis Galeano, cuyo programa se transmite por esa misma televisora. Esto fue lo que nos dijo el director de 100% Noticias, Miguel Mora, el día que lo entrevistamos en esta noche. Es un grave error porque no hay ninguna explicación para censurar. Es ilegal, es un abuso de poder y es un gran error que le va a traer muchos costos políticos. Nuestro principio periodístico, en primer lugar, es hacer la cobertura de vida sin tomar bandos y sacar lo que está pasando en la calle. El 21 de abril, cuando se cumplían tres días de la brutal represión, Ángel Gaona, periodista y propietario del noticiero El Meridiano, fue asesinado en la ciudad de Bluefields, cuando cubría las protestas en esa ciudad contra las reformas a la seguridad social. Gaona estaba transmitiendo en Facebook Live un enfrentamiento entre las tropas de Antimotines y los manifestantes cuando fue alcanzado por una bala certera en la cabeza. Los colegas de Gaona en Bluefields repudiaron el asesinato y culparon a la Policía Nacional, que desató el acoso e intimidación contra los reporteros que fueron testigos del hecho. La periodista Iliana Lacayo denunció que ella y otros colegas periodistas han sido perseguidos por policías de civil y uniformados. También han monitoreado los movimientos de sus familiares, por lo que ella tuvo que dejar Nicaragua. Inmediatamente se anunció, ¿verdad?, el asesinato de Ángel. Por relación con algunos medios de comunicación, me buscaron, yo di mis declaraciones, di lo que tanto los otros colegas como yo y la demás gente que estábamos cerca y relacionados con el acto que llevó al asesinato de Ángel. Nosotros dimos nuestro testimonio. Entonces, eso me convirtió, digamos, en estar en el centro del huracán y estos ataques. Inmediatamente, ustedes saben muy bien que los medios oficiales dijeron que a Ángel lo había asesinado la gente que estaba manifestándose. Y eso lo difundieron por todos sus medios oficiales. Mientras que en Ángel, además de decir eso, ya me citaban a mí con nombre y apellido como la persona responsable de los disturbios y además del asesinato de Ángel. El 20 de junio, un grupo de paramilitares golpearon y robaron a dos equipos de prensa que pretendían realizar una cobertura a los hechos violentos que ocurrieron el pasado martes 19 de junio en Ticuantepe y Masaya. Los encapuchados rodearon a los periodistas Leticia Gaitán de 100% Noticias y Dalia Ocaña y Luis Alemán de Canal 12 y los amenazaron con armas de alto calibre. Ocaña dijo esta noche que a bordo de una camioneta iban 10 encapuchados. Hicieron varios disparos al aire para intimidarlos y luego les ordenaron a todos que se tiraran al asfalto. Acto seguido comenzaron a requisarlos y robarles sus pertenencias. Estamos en el ponen todo el suelo y ya comenzaron a revisar los vehículos, se le dieron la cámara, los bolsos a ella, a las muchachas le revisaron el bolso, los vehículos los revisaron todos, a mí se me dieron todo mi equipo con todo y el bolso, todas las luz, micrófono, cámara, cables que andaba, batería. Y después como yo estaba viendo qué es lo que estaban haciendo, me dice, volteé la cabeza para abajo, no sé qué, y me ponen un escopete en la cabeza. O sea, te mantenían amenazado con un escopete. Correcto. Para que no los viera, y qué quedas viendo, qué es lo que querés, dice, qué querés ver, dice. Entonces, no se acaso, me paro en dos patadas. A inicios de junio, cuando turbas y paramilitares del régimen de Ortega agredieron a obispos de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos y periodistas independientes en Diriamba, fue asaltado nuestro colega de esta noche, Ricardo Salgado, quien cubría junto a un equipo de Confidencial el viaje de los obispos a esa ciudad. Salgado recibió golpes en su abdomen y su cara para despojarlo de su cámara valorada en 4.500 dólares. El reportero de 100% Noticias, Jackson Orozco, también fue herido. Le robaron su cámara de filmación. Colegas del diario La Prensa y Canal 12 y el fotoperiodista Marvin Recino, de AFP, también fueron atacados y despojados de sus equipos y algunos objetos personales. Roberto Collado Urbina, corresponsal del noticiero Acción 10 en Granada, fue golpeado y secuestrado por grupos paramilitares en el sector de la gasolinera Petronik de esa ciudad, mientras cubría una marcha en apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal. Los sujetos, que estaban armados con fusiles de guerra, se lo llevaron en una de las cuatro camionetas Hilux en las que se movilizaban. Según testigos que presenciaron la agresión y el secuestro, los armados solo llegaron a interrumpir la movilización para secuestrar a Collado. Así nos contó nuestro colega su agresión. Cuando yo estoy en el suelo, el hombre se me acerca, yo estoy viendo hacia arriba y veo que él viene y me apunta con el arma y me dice que no me mueva, si no me va a matar. Es cuando yo comienzo a decirle, yo soy periodista. Vos te identificaste como periodista. Exactamente. Desde un inicio yo le digo a ellos, yo soy periodista, yo soy periodista, estoy trabajando, no he hecho nada. Resulta de que parece que a ellos no les importó que yo anduviese ejerciendo mi labor. Al parecer eso les dio un poquito más de furor o enojo. Y me dijo, volteate, volteate. Me puso hacia abajo y comenzaron, comenzó a insultarme mientras llamaba a otro de los sujetos y le dijo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Cuando el otro sujeto llega, él anda con un arma pequeña y yo insistiendo, soy periodista, yo no he hecho nada. Este sujeto pues me vuelve a golpear con la arma pequeña en la cabeza. Obviamente estaba muy ensangrentado y muy adolorido y yo les decía, pero ¿por qué me golpean? No me golpeen si yo no he hecho nada. Soy periodista, aquí tengo mi identificación. Sin embargo, no fue importante eso para ellos. La agresión que sufrió el corresponsal de Acción 10 es otra prueba de la criminalización que ha impulsado el presidente Anil Ortega contra el derecho a informar que realizan los periodistas en el país. Días atrás, Mauricio Madrigal, jefe de información de Acción 10, también denunció la persecución en contra de Paco Espinosa, que encubría la crisis sociopolítica en la zona norte del país. La institución policial giró una orden de captura por los delitos de terrorismo, robo y tortura, mientras que las autoridades andinistas pusieron precio a su cabeza. Así lo contó Espinosa en un video facilitado a mi colega Wilfredo Miranda. Porque ellos saben que sé muchas cosas desde antes, como asesinato y otras cosas que he visto y me tenían amenazado, nunca los pude decir. Entonces, más los cuatro asesinatos que acaban de hacer de las protestas de ahorita, de abril para acá, ellos se sienten muy amenazados y por eso me creen en mi eliminar. Y la gente de la alcaldía municipal de Enotega ya tiene un precio por mi cabeza que anda entre aproximadamente 7 mil o 6 mil dólares a mí y a camarógrafo que anda conmigo, que es un testigo clave. El pasado 19 de julio yo también fui agredido por simpatizantes del Frente Sandinista cuando cubría la celebración oficial del aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Fe. En esa ocasión, al menos 15 personas me tiraron al suelo y golpearon y la agresión no pasó a más gracias al apoyo de colegas extranjeros que cubrían el evento. La periodista alemana Sandra Weiss también fue víctima de la violencia de los seguidores de Ortega. Ella fue retenida y asaltada por Tomatierras Armados el 10 de agosto cuando realizaba su labor de reportería en el proyecto Chinandega Maracuyá Company, Chimaco, propiedad de una empresa suiza y del grupo Coen, ubicado cerca del kilómetro 125 en Chinandega. Weiss es una veterana periodista basada en México, corresponsal de diversos medios alemanes y suizos y cubría la toma del proyecto Chimaco para el periódico El Nuevo Diario de Zurich. Así contó su agresión al programa esta semana. Ahí entramos por una brecha y de repente escuchamos un disparo, un tiro y salen cuatro encapuchados, luego se suma otro, con armas, con pistolas nueve milímetros, con escopetas, gritándonos, que no nos acerquemos, insultándonos, y qué hacen aquí, Sara de aquí. Después viene una mujer y con un teléfono, con un celular pegado al oído y se escucha que le están dando órdenes, que nos bajemos del carro, que le sacan todas las cosas. Entonces tuvimos que, ya mi bolso lo tuvo que vaciar en el bicho, agarran todas mis cosas, toda la cámara, la acabadora, lápides, todo lo que tenía, las notas. Después tuvimos que poner las manos así en la cabeza y nos revisan los bolsillos, nos tienen la contada todo el tiempo con pistolas, nos clican, nos interrogan, nos tienen ahí un buen rango. Estas son algunas de las graves agresiones de las que han sido víctimas periodistas nacionales y extranjeros solo por cumplir con nuestro deber y derecho a informar. La violencia contra los periodistas es la última medida del gobierno en su intento de aplastar la libertad de prensa en Nicaragua, un derecho ganado con sangre. Los periodistas estamos obligados a manifestarnos públicamente para dejar claro al régimen que no vamos a permitir que se nos violente nuestra integridad y nuestro derecho a la libertad de expresión y de información a la población. Además de exigir al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo de que detengan la violencia contra los reporteros y respetan la libertad de prensa. A ellos los responsabilizamos directamente de cualquier acto violento que nos afecte como gremio.